El día de ayer, por las 7 de la mañana aproximadamente, la empresa de gas natural industrial se presentó a hacer sus trabajos, sus labores en dos comunidades de San Rafael, en Tepetates y en Guadalupe Victoria, más conocido como Potrero Nuevo. Los compañeros al percatarse de la situación pues empezaron a juntarse en los campamentos que tenemos ahí y llegó a la empresa pero llegaron con muchos, muchos policías de la empresa privada IPAX junto con unas camionetas de policías de la municipal, perdón, de la policía estatal, todos encapuchados de la policía estatal, todos encapuchados y del IPAX también, algunos policías encapuchados desde la policía privada. Entonces los compañeros al estar ahí en sus campamentos para que esas empresas no trabajen ya que nos han estado robando nuestros derechos civiles, nuestros derechos humanos nos han pisoteado. Igual como el día 19 de septiembre fuimos agredidos por ingenieros y licenciados de esta misma empresa. Entonces la gente ya está espantada, está muy espantada y al ver los policías ayer se espantaron más y los policías al querer resguardar el área de trabajo empezaron a empujar y calonear y golpear a las personas, mujeres y hombres de tercera edad y de todo. ¿Claramente hay una denuncia? ¿La agresión fue? ¿De dónde hicieron la denuncia? No podemos hacer la denuncia porque desgraciadamente el Ministerio Público local nos ha estado también evadiendo. Nuestras denuncias en contra de la empresa no les da fruto, las tiene apaciguadas. Ese derecho que tenemos los ciudadanos de inconformarnos con la construcción de este gasoducto, como bien dice el dictamen de protección civil de la licenciada Gamboa, avalado por 9000 lagunes del año pasado, nos dice que esta empresa no cumple con las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. Entonces le prohíbe, le recomienda que no cruce las manchas urbanas, que ese gasoducto no sea atrasado por la vía carretera. ¿Tiene conocimiento de cuántos kilómetros son los gasoductos? Eran, si mal no recuerdo, eran 20 kilómetros, originalmente eran 20 kilómetros por toda la vía carretera federal. ¿Qué zonas atraviesan las comunidades? Ahorita actualmente está atravesando un kilómetro aproximado de Mentidero y La Posa, Cementeras, Del Pital, Potrero Nuevo, Guadalupe Victoria, Tepetates y Arroyo Cerco. ¿Cómo se ha entendido que es un presidente municipal del PRD que tienen ahí? Así es. ¿Y qué papel está jugando en defensa de derechos populares? Él dice que no puede intervenir porque como son trabajos en zonas federales y tienen un permiso del SST, que no puede intervenir porque es local, es un ayuntamiento, dice que es municipal, entonces que no puede intervenir en zonas federales. ¿Tiene entendido que recibió dinero de la empresa? Un millón y medio de pesos, al arca, es lo que él anuncia. ¿Por qué concepto? No sabría decirle. Me parece que en la licencia de construcción aparece por conceptos de trabajos de obra.